La consejera de Economía y Hacienda, Pilar de Lolmo, ha rechazado que el Gobierno Nacional aplique simplemente el criterio de población para repartir entre las comunidades autónomas el presupuesto del Plan MOVES de movilidad eléctrica y por el que Castilla y León percibirá 2,3 millones de euros. Así lo ha manifestado al término de la Conferencia Sectorial de Energía celebrada en Madrid. Para lo que son ayudas a los puntos de recarga no tiene mucho sentido que lo liguemos a la población. Lo que tiene sentido es ligarlo a la superficie que tiene Castilla y León, que somos el centro noroeste español y además es que por nuestra comunidad pasan un montón de autopistas, autovías, carreteras. Pilar de Lolmo también ha reprochado al Gobierno la precipitación, ha dicho, con que piden a las comunidades autónomas la convocatoria de subvenciones para la movilidad sostenible y la eficiencia energética. Yo creo que eso es una precipitación propia de quien ha convocado unas elecciones el día 28 de abril y lo que le hemos pedido todos y Castilla y León le hemos pedido que es que no da tiempo. Primero porque nos tiene que transferir el dinero, porque tiene que haber un acuerdo de Consejo de Ministros y realmente es dificilísimo que dé tiempo a convocar en ese plazo tan perentorio de dos meses desde que se publicó el decreto. La consejera ha reclamado una nueva conferencia sectorial para hablar de otras cuestiones importantes como el Plan de Transición Energética y la Ley del Cambio Climático. Gracias por ver el video.